Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Sandino era un fosil con esperanzas. Una vez más se demuestra que no puedo libretearme ni siquiera un día. La semana pasada, Daniel Ortega apareció en público no una, sino dos veces. La Ucrania, que tiene un pueblo muy noble, pero que también tiene una población fascista, nazi-fascista. El gobierno nazi-fascista ha sido alimentada por Europa. Vamos a hacer de cuentas que el Día de la Dignidad Nacional no pasó, porque de plano que ese concepto no va con los dictadores. Para muestra, un botón. El New York Times reportó que Laureano Ortega inició un acercamiento con Estados Unidos con la intención de abrir un diálogo que llevara al levantamiento de las sanciones. ¿Laureano Ortega queriendo dialogar con el imperio yanqui? Ese maje lo que anda buscando es que le den permiso de ir a Disneylandia. Es la casa de Mickey Mouse, vengan ya a disfrutar. No, en realidad Laureano no está de libre agente. Una avanzada de esa naturaleza solo puede ocurrir con el visto bueno de papá y mamá. Así que creo que están apuntando por el combo familiar. Al final, nadie acudió al encuentro con el emisario que Estados Unidos envió a Managua. Una de dos. O Ortega y Murillo se acalambraron, o ya encontraron un nuevo sugar daddy que le dé todo el tiempo y atención que Vladimir Putin ya no les puede dar porque se quedó empantanado en Ucrania. Una delegación de alto nivel iraní encabezada por el ministro de Petróleo de la República Islámica de Irán arribó a Nicaragua la noche de este miércoles. Aquí estamos recibiendo con calor nicaragüense, con cariño nicaragüense, con nuestro espíritu revolucionario, al ministro de Petróleo de la República Islámica de Irán, compañero Yabat Ouzi. No te alegres mucho, Laureano. Esas mochilas vienen vacías. La visita de dos días culminó con un acto público, en el que Ortega envió un SOS a su aliado iraníes, que nunca le han dado ni sal para un jocote. Buena parte del evento, que duró más de dos horas, se dedicó al comandante Ortega tratando de leer correctamente los nombres de todos los delegados iraníes. El doctor Mohamed Reza Khajafi Neyazhabouri. El doctor Mohamed Reza Khajafi. El doctor Mohamed Reza Khajafi. Para ser alguien que se embolsó más de 5 mil millones de dólares de ayuda venezolana, se ve demasiado entusiasmado con la idea de regresar a los tiempos previo a la invención del dinero. En el espíritu de probar su compromiso con el trueque, Daniel Ortega propuso intercambiar a la compañera Rosario por un millón de barriles de petróleo. No, no le aceptaron la oferta. No sé por qué. Parece que Ortega está viendo el trueque como una tabla de salvación. Debe ser la alternativa que le va a ofrecer a los nicaragüenses cuando colapse la economía. Esta semana, el régimen condenó a 13 años de cárcel a el expresidente del COSEP, Michael Healy, mientras mantienen confiscadas sus fincas desde hace cuatro años. Buena señal para los inversionistas. Mientras tanto, Camila Ortega estuvo a punto de provocar un incidente internacional. Llevándole una taza de té de manzanilla a la persona equivocada. Que no se diga que no se ganó sus sanciones. Miren la que hace Endosa. Esta visita de Irán supone una mejoría en las relaciones entre nuestros dos países, porque por lo menos en esta ocasión, no trajeron a un terrorista circulado por la Interpol. Según el régimen, Irán ha prometido completar la construcción de la refinería de petróleo, el supremo sueño de Bolívar. Ahora pasará a llamarse la caridad de la ayatola. Y ya que estamos en eso, en los tiempos de Bolívar no había gasolina. Entonces, ¿cómo podía soñar con una refinería? Pero bueno, estoy divagando. Mejor disfrutemos de un espectáculo que no se puede ver en Irán. Muy buenas noches, unas palabras. Llegó la hora del chingaste con la compañera Rosario. Aquí nos reunimos, pueblos luchadores. Menos mal que no se puso a decir los nombres de todos los iraníes. Pueblos que hemos resistido los embates del imperialismo, del colonialismo. A ver cómo se trabaja juntos. Creo que la compañera no le contó a los iraníes como hace algunas semanas le estaban mandando cartitas perfumadas al yanqui. Pero siga, siga. Estas relaciones entre revoluciones gemelas del año 79 nos permiten a todos decir los pueblos cuando se deciden a luchar, vencen. Ah sí, las revoluciones hermanas que pasaron de derrocar tiranías sangrientas a instaurar teocracias totalitarias. Y aquí lo que está de por medio es la lucha por la paz. ¿Será que se atreverán a decirle a Putin que suspenda la invasión a Ucrania? ¡Claro que no! Un gran abrazo, compañero. Gracias. No sé por qué la compañera Rosario está tan empeñada en comparar a Nicaragua con Irán. Allá no le dejarían hacer la hora del chingaste. Ya no digamos ser vicepresidenta. Esta semana, MIR presentó una nueva encuesta. Lo que quiere decir que los cobros de mayo ya llegaron a la casa de Raúl Obregón. Pero bueno, el gallo Magallo se ganó un abono más y nosotros adquirimos conocimiento crucial sobre la sociedad nicaragüense. Al 69.9% de la población le agrada la imagen, la personalidad del presidente Ortega. ¿Quién dijo 69? Gritó emocionado Daniel Ortega. Obregón sacó ese dato de una muestra representativa de nicaragüenses que incidentalmente residen en el Carmen. ¡Ey! Un momento. ¿El 30% dijo que no le agrada a su papi Daniel? ¿Quién habrá sido? Compañera, disimule. Por lo menos hasta que el comandante pase a la inmortalidad. Para finalizar. Pegarle un tumbo a una sede diplomática, borrarla, pegarle un cachetazo, es la señal de la prepotencia máxima. Es demostrar, puedo hacer lo que se me antoja. El Consejo Permanente de la OEA realizó una sesión extraordinaria para tratar el tema de la toma de su oficina en la ciudad de Managua. Como resultado, emitieron un pronunciamiento que demanda la restitución de la sede. Fue aprobada por 29 países, incluyendo a México y Argentina. El Salvador, Honduras y San Vicente y Granadina se abstuvieron de votar. ¿Pero por qué? ¿Será porque no quieren crear un precedente que después le impida tomarse a la oficina de organismos internacionales en sus propios países? ¿O porque Xiomara Castro y Mel Zelaya no se atreven a condenar la represión de Daniel Ortega? Pero eso no importa. Lo importante es que la resolución fue aprobada y va a ser súper útil. Rosario Murillo va a enmarcar una copia y esa será la exposición inaugural de su flamante Museo de la Infamia. Eso se ve contundente. Exigimos la liberación de los más de 180 presos políticos y la anulación de los juicios espurios en su contra. Buenas noches. Todos gritan presente.